que onda gente como están bienvenidos a otro vídeo más de picho game y estamos en the walking dead episodio número 23 si no mal recuerdo y bueno en que nos quedamos en que no tenemos brazo en que clementine sigue desaparecida nos acaban de robar el bote y acaban de entrar caminantes la cosa no puede pintar peor pero yo creo que sí creo que estamos jodidos pero cuando se estaba muriendo era tu héroe y lo protegías de todo no debimos haber subido aquí yo ya me estoy muriendo de nuevo ok ya tenemos su ubicación a dónde ir el pedo es que no sabemos cómo salir de aquí digo nada es tan sencillo nada es tan fácil ok no no es buena opción usándote de carnada qué tal debemos irnos ahora dispárenme no lo duden no necesitamos hablar mi brazo no es el problema güey yo no soy el problema los 500 walkers en la casa y no door en esta habitación no hay problema en esta habitación sí, tal vez en el momento pero quién es decir cuando se vuelve un problema en ese momento no habrá ningún tiempo para lidiar con esto esto se va a salir de la mano escuchar a mí nos vamos volver a clementine con o sin ti porque no he perdido todo para morir porque éramos estúpidos lo que no sé para qué ven como lino carajo lino mames esta madre o sea que si me agarro a putazos con él vale madre que si quería aventar esa madre vale madre o sea estoy cabrón ya tengo dos brazos sí, podemos hacer esto ok, trabajaremos en barrios omid, krista y yo lee, resta tenemos que trabajar rápido sorry man quiero morirme en paz güey sabes, creo que es una de las cosas que seguramente harían todos ustedes morirse en paz disculpiendo id federiza dime si yo tu me era ch gasto si yo hubiera preocupar si yo hubiera lo que volante es tan rápido ya como ¿coc bringing v la tu ¿Típico asesino, cabrón? No lo veo, nunca lo veo. Como alguien en tu lugar blindado. Es tan extraño, sigo haciendo un doble en tu brazo y esperándolo estar ahí. Espero que cualquier cosa en su brazo sea también. ¿Cuál crees que son las probabilidades de eso? No lo sé. Sé que todos se preguntan. Incluso si se despegue el proceso, estaría feliz. No lo dices. Así que cuando obtenemos a este tipo, ¿qué piensas? Vamos a ver por Clementine, nada más. Sí, la de este sí. ¡Donde bajamos! ¡Sa, sa, sa! ¡Al cuello, güey! Quiero que ustedes se la lleven. Quiero que Kenila cuide. No, la verdad, ustedes dos. Escucha con él. Es lo que quiero, ¿vale? ¿Qué tal con él? Sí, tenemos que apoyarlo. Él es solo un niño todavía. Y es fácil olvidarlo. ¿Te perderas una mierda como eso? No, eso fue lo primero. Es bueno que lo lo hicieron. Kenny no podía tirar esa mierda de mí. ¡No mames! ¡No le quitaste nada! A ver si no lo matan eso. Es bueno que nos obligamos a tomar un respirador. ¿Tienes que sentir más mejor? Sí... Yo puedo mantenerlo. Lo malo es. Estoy muy cansado. ¿Crees que funcionó? ¿Lo ayudó todo? No, yo siento que no. Me siento como un hombre que se pido. Así que, lo haré lo que es lo que es lo que es lo que es. No puedo creer que te fuiste y te salió. Solo... ¡F***ing hell! Al menos lo le dijo. Me tomó un poco de brasa. No creo que lo haría. ¿Cómo estás? Estoy... No sé cómo responder eso. Me siento. Estoy bien que no hace falta poner los emotivos. Bueno... ...as mucho que lo haría. Me estaría bien, Jim. ¿Por qué estás actuando como lo que ha sucedido no ha sucedido? En todos modos. Lo aprecio de los dos de ustedes. Muchos de nosotros hemos perdido familias. Ok. Como que viene la etapa de... ...de reconcilio de todos nosotros. En todos modos. ¿Has escuchado sobre mi hijo? Sí, lo he hecho. Nunca pensé de eso. Ya va a empezar de borracho. Típico borracho alcohólico. ¿Qué ejemplo le doy a mis suscriptores? ¡C***! Bueno, seguramente ustedes han de meter cosas peores. Solo necesitamos hacer algunos sentimientos con su hijo. ...nó goto... ...되�啊... ...con su cara con su padre. Ella trae entre Lee y yo bastante bien. Y me teníamos bastante bien. Y me he pasado muchas horas... ...pues matando losaczyones de los chino. Ok, es hecho, es hecho Ah, ¿por qué no? Adelante o estás en barniz Decirnos Típico, güey No, no, no No mames, te lo acabaste, dice Ah, que no mames, yo la encontré A huevo, eh Seguro, güey Nada más te duermen Nada más ¿Te duermen? ¿Dije te duermen? ¿Qué carajo, güey? ¿Ivitación secreta? What the fuck, ¿qué es eso? ¡Hombre! Ah, no seas cabrón Una parejita, güey Y enfocan estos dos, chal Quizá era la lección adecuada Porque te pusiste en su lugar Digo, creo que es obvio Ella es la única que tiene pareja En estos momentos, así que Hiciste todo lo que pudiste Ya, hombre Qué desigente contigo Esa culpa a mí no må Acá no mom Un tiro Ah, claro Pues me imagino que acá, ¿no? Digo, hay que moverse, no hay por qué vigilar Digo, creo que ya Averiguamos que el juego básicamente No No importa mucho si buscas O no cosas en una habitación Siempre y cuando no te lo pidan, ¿están de acuerdo? Let's go Yo soy su escalera humana Adelante Ok, típico Celularcito Ah, no seas cabrón Ese güey siento que lo va a cagar Uy ya se chingó el güey este Ya chingaste No mames No me in my fucking mouth Holy fuck what are we gonna do Okay Kenny I can handle this dude let me help you you're all ready hurt even more reason we all don't need to risk it You worry about her And if all this goes bad you might be Clementine's last hope We'll keep an eye out Uff Vamos a intentar salvarlo Shhh callate güey I'm okay I'm okay just get me out of here No hombre otro con la pierna Carajo Ya valió madre No mames cabrón Fuckin hell What is it? I'm okay I'm okay We can get you up We can No mames Carajo Ya tenemos walkers Fuck 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 Ah 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 Oh dios No let's let them get to me Me Cut me Do you have any bullets left? Assure there only got one left in there I'm out Shit Get the fuck out of here What? Go back She needs you Lee Kenny This is not a discussion Elle Hell no man I'm not leaving What did I just say? Ok, hay que ser acabado en pedo ¿Que no era fácil dispararle e irnos los dos? ¿Qué estás cabrón, Kenny? Ya le dio No mames, ya nada más somos dos ¡No me jodas! ¡Carajo! ¿Te ves? Y yo valgo nada más por mitad No, eso es cabrón, no, pero algo me dice que no, Kenny no se puede morir así, güey O mínimo se tiene que ver su muerte, ¿están de acuerdo? Ya vámonos Me siento horrible y destrozado Ya no están, intenté ayudar Quack, 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 quack ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¿Eso es lo que tiene que ser? ¿No? 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 Todos nos estamos muriendo Digo estamos porque el principal afectado soy yo Jugador No puede ser Y todo por Clementine 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 Lo digo por Omnit. Güey, yo otra vez estoy pinche gris. Carajo. Güey, ya estoy gris. Eso no es bueno. Me dijo un negro. Con mala suerte. Güey, ¿por qué mataron al personaje? ¿Qué no podía seguir y ya? Güey, porque como que todo el mundo se fue muy a la chingada, muy rápido, ¿no? O sea, como que todo pasó muy rápido. Digo, ¿cuánto tiempo pasé inconsciente en la patrulla? O sea, para que todo, literal, todo el mundo se volviera mierda. No, 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 no. Estos sonidos es bien primero. Yo iré primero, chingueso, madre. Ya ando medio muerto, güey, no te preocupes. Güey, ¿por ahí es neta? Coño. Ah, está fácil. Sí para alguien que tiene dos brazos. Ay, carajo, creo que era más fácil pasar por arriba, ¿no? Caminando acá las chulas. Como vete a través del... Ok. ¿Y si llega para allá? Güey, cada día, cada día, cada minuto está más gris. O sea, eso no está bueno. Venga, venga. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No! Estoy mordido. ¡Al diablo! Lo haré. Eh... Cuéntame cuando baje. Veamos fuera de la ciudad de Funtal. Hotels around the corner. Find Clementine and me as soon as you can. You're crazy. Snow on the way. Adios, bitches. Hombreando. Puta, otro nivel. Ok, vayamos. Ande, ande culo. Como... Pues ya empieza a salir a podrido, así que... Digo, no. No creo que sea tan difícil, ¿sabes? Vámonos. Yo solo contra el mundo, chingue su madre. No, hombre. Qué pinche canción tan épica me están poniendo. Vamos, yo solo, puto. Más podrido no puedo estar, güey. A huevo, ¿ves? Ya no me... ya no me identifican. Ya saben que... Pues vuelo a podrido. ¡Huelo a muerto! ¡Dale, cabrón! A tomar, ¿por qué no? Chingue su madre. Vámonos, hombre. Ando jodido, güey. Yo puedo. Ok, gente. Esto parece que se pone cada día más y más complicado. Pero hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, ya saben, regalarme su like. Suscribirse y picándole al botón que está aquí abajo. Compartiendo el video. Y... Bueno, ya saben que subo videos toda la semana. Nos estamos viendo, gente. Se cuida. Se cuida. Se cuida usted. Usted se cuida. Cuídense todos. Nos estamos viendo en otro video, gente. Chau, chau.